Amparo Ferreira Amparo Ferreira es nacida en Armenia, Quindío, criada en el Tolima, llevo 25 años en el Castillo Meta, madre cabeza de hogar de cinco hijos, campesina. En el 2002-2003 nos dimos cuenta que teníamos que como mujeres organizarnos y unirnos para ser como escuchadas. Cuando se creó a sumarse empezó con 15 mujeres, nuestro municipio no tiene la capacidad de generar empleo, ya que el Castillo es un municipio el 80% rural. Bajo la asociación y la expectativa es como desde la asociación, como empezamos a trabajar y a gestionar para crear como empresa, microempresa, para generar empleo, mejorar la calidad de vida de nuestra asocia y su núcleo familia. Hay mujeres del conflicto, mujeres campesinas, mujeres madre cabeza de hogar, de las que hacen parte de la asociación. El proyecto en este momento va en que ya empezamos a confeccionar ropa deportiva, hacer uniformes para el colegio y ya empezar a hacer uniformes deportivos. Y a la paralela a eso van las capacitaciones de formación, por lo menos en cómo llevarlo contable, como el trabajo de fortalecimiento organizacional, porque es que no solamente es trabajar, sino también cómo sostenernos como asociación y como socias. Yo soy una persona muy comprometida en lo social, siempre en las partes donde he estado, hago parte de la junta directiva o me gusta estar en los procesos donde se le pueda como haber un mejoramiento en lo social con la comunidad. En este momento contamos en un promedio de 66 familias cafeteras, todos son caficultores. Esta asociación fue creada para cambiar ese chi y cambiar esa trayectoria que se traía de la familia de los cultivos ilícitos y comenzar a concientizarlos que era mejor trabajar con algo legal y algo que nos reconocen a nivel mundial como es el café. Tenemos el café gourmet, que es la insignia de nuestra asociación, un café que se trabaja con los mejores cafeses que salen de nuestra región. Hemos tenido unos pasos agigantados porque nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer más a nivel internacional. Tuvimos la oportunidad gracias a ellos de asistir a la micro ruedas Bicentenario en Bogotá, en Corferias. Y gracias a ellos se llegó a hacer unos contactos y hubo mucha gente que está interesada en nuestro producto. Aso de Leite se dedica a la producción de plátano hartón y a la transformación del mismo. Nosotros tenemos tres productos que son tostadas de plátano horneadas, una crema de plátano y ponque de plátano. Entonces iniciamos en mi casa, en mi casa con mi mamá. Empezamos haciéndolo en un fogón de leña. Al año aproximadamente rentamos un local pequeñito. Duramos en ese local dos años vendiendo en ferias, saliendo a todos los eventos que hubieran locales, departamentales. Y de esa manera fue como nos dimos a conocer. Muchas de las que trabajamos acá no tenemos esposos, no tenemos otro ingreso. Entonces, pues bueno, esa fue la razón por la cual nosotros empezamos a vincular mujeres. Ya hace, desde que iniciamos el proceso con GIZ, ya tuvimos ya más capacidad y pues rentamos un local más grande donde pues nos quedara toda la maquinaria. ¿Cuál es nuestra proyección? Pues entrar a los mercados nacionales. Esa sería nuestra primera etapa. Entrar a un mercado nacional y ya ahí sí pues avanzar para el mercado internacional. Gracias por ver el video.